en este vídeo continuaremos con la modificación de nuestro formulario para que podamos cargar ya una imagen y la podamos mostrar después en nuestra pantalla bien entonces en este vídeo trabajaremos con el controlador y con la vista correspondiente del formulario para ello nos dirigimos hacia el formulario que se encuentra bueno aquí podemos volver a replegar las carpetas y archivos y nos vamos a la carpeta que se llama resource views me voy a mi carpeta respectiva de vehículos y por aquí tengo algo que se llama crear crear punto blade punto php y bueno aquí en esta estructura de código podemos visualizar que se trata de un formulario que nos va a llevar a la función store quiere decir que todo lo que coloquemos en el formulario en algún momento va a pasar al controlador y la función store pues se encargará de almacenar los registros o mejor dicho un registro en la base de datos entonces lo que vamos a hacer aquí es agregar un nuevo campo para aceptar las imágenes y para ello pues voy a copiar este fragmento de aquí lo coloco por acá y ahora como sólo necesito un campo voy a quitar los demás aquí voy a agregar otra clase es un margin bottom de 3 para que haya una separación incluso los demás también ya los puedo arreglar para que ya se vean más decentes entonces se agregó un nivel 3 de margin y listo ahora aquí como sólo necesito un solo campo entonces voy a cambiar todos está todos estos tamaños a 12 o sea 12 columnas listo ya no voy a solicitar una marca sino una imagen y entonces por acá tengo la clase form control esta no me va a servir porque si no se se va a cambiar ahí el estilo y queda feo el tipo de campo va a ser de tipo file o sea de tipo archivo el nombre es y más recuerden que en la migración y en el modelo agregamos este nuevo campo que se llama imagen entonces ese es el nombre que va a llevar placeholder tampoco va a llevar placeholder pero si va a llevar una restricción este acept nos indica que solamente va a aceptar unos tipos de archivos respectivos que en este caso pues yo lo que requiero es que solamente me acepte imágenes entonces va a aceptar imágenes con una diagonal y un asterisco le estamos indicando que acepte cualquier imagen de cualquier formato guardamos los cambios y en este momento pues ya quedó el campo pero no hemos finalizado aquí todavía porque en la instrucción del formulario si en la etiqueta inicial debemos indicarle que este formulario debe tener la capacidad de cargar archivos entonces vamos a agregar lo siguiente en que está ahí multipart form de ira si con esto estamos indicando que ya este formulario tiene la capacidad de cargar archivos ahora lo que vamos a hacer es pasarnos al controlador y en el controlador vamos a hacer la parte de la validación de la imagen entonces nos vamos a la carpeta app http controllers después nos vamos a vehículo controller y aquí es en donde vamos a continuar en el siguiente vídeo justamente en la sección del store justo aquí y y y Gracias.